Estoy haciendo reposición plantando lo que secaron el año pasado. A ver si puedo emparejar el yerbal que quede más planta en el lote. Me parece que sería mejor. ¿Y qué trabajo se hizo antes de hacer esa reposición? ¿Se hizo algún trabajo de subsolado o algo? ¿O se fue donde tenía la falla y nada más se fue reponiendo? Sí, se subsoló primero para plantar la primera velleta. Se está haciendo en el liño subsolado el replante. Con pala se pala, se saca la tierra y se deja un poquito más hondo para que junte agua, pienso yo. El 3x1 también vivimos ahí en una parte. ¿Anduvo bien eso, no? Sí, anduvo bien, sí. Sí, la del segundo año anduvo mejor que la del primero. No sé si la tierra era mejor o la muda. Para mí que la muda era más linda. ¿Y en ese 3x1 qué se hizo? ¿Algún rebaje, algún despunte? ¿Cómo se trabajó en estos años? Sí, el año pasado yo hice una limpieza medio despunte, todo junto. Y ahora hice en unos pedazos, hice una limpiecita bien livianita. Y ahora pienso hacer parejo. Lo que no se hizo limpieza en agosto, fin de agosto. Deja por último esa que más nueva. Ya posiblemente hace en septiembre ya capaz. Y ya se le parejo para que rinda más. ¿Cosecha ya se hizo o el 3x1? Sí, se hizo, sí. ¿Cómo anduvo en el rin? Y anduvo casi 3.000 kilos llegó el año pasado. ¿De la...? De todo parejo, porque yo hice solo un corte, solo. No hice, no hice, como te voy a decir, limpieza. Ya dejé para agosto, fin de agosto, septiembre, hacer el corte parejo. Y bueno, yo encuentro que uno ayuda en la limpieza. De la que uno no gasta herbicida, no gasta prácticamente rosada. Y no sé si algún día se va a poder cosechar. Ya queda, si está la gravilea y unas plantas de cedro australiano. Que el cedro era bastante y murió casi todo con la helada. Acá es muy bravo la helada, muy, castiga mucho. Y la gravilea después planté. Y la gravilea muy a perseguir a la hormiga. En cuanto a mí estaba muy tupida, no tenía quien vender. Y para, dejé que las hormigas mataran a unas plantas de gravilea. Igual convive bien la hierba por lo que veo con los árboles. Sí, anda bien. Ella se cría más alta. Muchos dicen que sale más liviana. Pero yo pienso que ella rinde, se cría más grande. Por ejemplo, un raído de hierba nos dice que va a dar 80 kilos y te da 70. Pero te sale más raído de hierba, más cantidad. Anda lo mismo. Y para mí la economía de no gastar herbicida, no rosaya, para mí pienso que me conviene. ¿Va a cosechar o no está cosechado? Sí, esto va en agosto. Esto es una limpiecita bien livianita, veo que no se nota casi nada. Porque esa hojita, la viruta muy fina, cae la hoja acá, cuando empieza a hacer frío. Es importante, ¿no?, el apoyo del INIM y de los técnicos que lo visitan, bueno, para poder llevar adelante la chacra y algún consejito siempre. Y sí, siempre hay un consejito que uno no sabe y ellos le pueden enseñar a uno. A mí me parece muy importante eso. Y como yo, por ejemplo, tengo la tijera ya que conseguí por el INIM que me ayudó a comprar y la moto guadaña, que las dos cosas que yo ya recibí. Esa ayuda, por supuesto, pago un poco, pero el INIM nos da una buena ayuda. La tijera principal yo no voy a poder comprar si no me jueces en ayudar.